Hola, queridos telespectadores, ¿cómo están? Estamos en una nueva transmisión de Facebook Live desde el Estudio 9 de Vatican News, Radio Vaticano, y estamos en el tiempo de la creación. Es un tiempo que comenzó el pasado 1 de septiembre, Día Mundial de Oración por la Creación, y que concluirá el próximo 4 de octubre con la fiesta de San Francisco de Asís. Es un tiempo en el que además coincide con el jubileo de la Tierra, que se cumplen 50 años desde el Día de la Tierra. Padre Manuel Cubías. Buenos días, Mireia. Gracias. Bueno, es un tiempo en el que tenemos que reflexionar, que el Papa Francisco además nos lo ha pedido en su mensaje del otro día, tenemos que reflexionar sobre la ecología. Ciertamente, el Papa ha invitado a toda la comunidad mundial a que nos detengamos un momento para reflexionar sobre los efectos de nuestra acción como seres humanos en el ambiente, en el planeta en general. Estos efectos, obviamente, que son muchos y cada vez son más notables. Se habla de cambio climático, por ejemplo. Pero bueno, esta es una expresión. En realidad, de lo que tendría que hablarse, quizá, y el Papa lo dice, es de cómo se están destruyendo los bosques, de cómo se están destruyendo las fuentes de agua, cómo a las personas se les está instrumentalizando, nada más para que sean creadores de riqueza, y esa riqueza se queda en unos pocos. Entonces, digamos que hablar de esta, del jubileo de la Tierra, hablar de este periodo dedicado a pensar sobre nuestro planeta y nuestra acción en este planeta, creo yo que nos obliga a pensar en muchas cosas. Y son estas las cosas a las que nos ha invitado el Papa. También es un tiempo en el que se nos invita a renovar esa relación que tenemos con el Creador y con toda la creación. Al respecto, nos habla el Cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Este primero de septiembre, hasta el 4 de octubre, es el tiempo de la creación. Y hace más de 30 años, la Iglesia Ortodoxa celebraba el primero de septiembre, el Día de la Creación. Y el Papa Francisco, desde hace varios años, ha incrementado esta propuesta, inicialmente, de la Iglesia Ortodoxa, con la participación de diversas iglesias, y por tanto, la Iglesia Católica no podía estar fuera de esta hermosa experiencia de orar por la creación de Dios. El Papa Francisco, en su mensaje, en este año, nos habla del tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, que nosotros participamos en esta vida mortal, es un tiempo, primero, yo diría, de recordar, nos habla el Papa, del recuerdo, de hacer memoria, de ese gran memorial de la muerte y resurrección de Jesús, de este sacramento de la Eucaristía, donde se ofrece el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, donde se ofrece el vino, fruto de la vid y del trabajo también de los hombres, y que son para nosotros el cuerpo y la sangre del Señor. Esta actualización del misterio pascual de Jesús, nos hace realmente recordar, pero hacer, haciendo memoria actual de la maravilla del amor de Dios, y que quiere que todos y cada uno de nosotros vivamos en relación amorosa con Él, y en relación fraternal, justa, con los hermanos y hermanas, y sobre todo con el cuidado de nuestra casa común. Es un tiempo, por tanto, para recordar, pero también es un tiempo para vivir una experiencia profundamente humana y divina. Es un tiempo para regresar, dice el Papa Francisco, regresar al amor primero, regresar a esa experiencia de donde nosotros venimos, de esta amorosa presencia de Dios en nuestras vidas. Regresar a Él y hacer que todos y cada uno de nosotros, y todo lo creado, regrese a ese amor primero de Dios. Este regresar a Dios no significa volver al pasado, sino regresar a Dios a quien caminamos y peregrinamos, como iglesia y como personas, hacia la casa del Padre, hacia ese encuentro amoroso con Dios. Pero también nos habla de un tiempo de descanso, un tiempo de solaz, donde podamos recuperar la actitud contemplativa en este tiempo, yo diría, de confinamiento por la pandemia, pero también vertiginoso por las actividades que realizamos, y sobre todo por el consumismo exacerbado que nuestra sociedad está imperando. Son varias las instituciones y las organizaciones que se han unido a este tiempo de la creación, en el que el Papa Francisco nos invita a cuidar nuestra casa común. Están llevando a cabo diferentes iniciativas, entre ellos los religiosos y religiosas de América Latina, a través de la CLAR, están llevando a cabo una serie de seminarios online sobre ecología, sobre conversión ecológica, y sobre el adaudato, sí. Nos habla de ello y nos manda un mensaje de invitación en este tiempo de creación, la secretaria de la CLAR, la hermana Daniela. La Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos CLAR se une al tiempo de la creación y renueva una vez más su compromiso de cuidado por la casa común. Como vida religiosa queremos favorecer la armonía personal, social y ecológica, siempre en defensa de la vida, de los pueblos y de las culturas. Y queremos también defender y promover la ecología integral, sustentada por una profunda espiritualidad ecológica. Por eso damos gracias, alabamos y bendecimos al Dios de la vida que nos permite cuidar de toda vida. CLAR, Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, juntos y juntas a favor del tiempo de la creación. Jóvenes de todo el mundo reclaman acciones contra el cambio climático y el calentamiento global. Es el caso de Pamela Escobar, que tiene 20 años y forma parte del movimiento popular Fridays for Future en México. Escuchemos su mensaje. Soy Pamela Escobar, de México. El planeta está sufriendo por un sistema económico insostenible e irracional que prefiere el crecimiento económico ilimitado a costa de un medio físico limitado. Todos los días mueren miles de sistemas vivos, la gente vulnerable padece, la temperatura se eleva, el clima se altera, y pareciera que a los políticos y empresarios del mundo no les importa lo suficiente como para rescatar lo más valioso que todos tenemos, la vida. Pero dentro de este caos, de esta carrera contra el tiempo, aún hay esperanzas. Siempre las hay, incluso cuando todo se torna negro. La esperanza somos los jóvenes, la gente consciente que no pone excusas para luchar por la justicia climática. Por eso, te invito a ser parte de la transformación, a adquirir conciencia climática y fomentarla, a amar y a respetar la naturaleza, a exigir a los actores internacionales acción climática, a no rendirte por mitigar la emergencia climática global antropogénica. Unamos fuerzas, hagamos un cambio y hagámoslo ya. Bueno, pues desde aquí, desde Radio Vaticana, Vatican News, les invitamos a que se tomen este tiempo para reflexionar y sobre todo que les sirva de inspiración para llevar a cabo acciones ecológicas y en defensa del medio ambiente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.